28 de noviembre está de Río Turbio a escasos 14 kilómetros. Para nosotros somos la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz. Así que somos uno. Y en esta oportunidad venimos a invitar a todos a este primer festival del Cóndor Andino y La Lenga que unen y están organizando ambas localidades. Perfecto, escúchame, necesito que nos cuente absolutamente todo Glo Ojeda. ¿Cómo estás Glo? Buen jueves para vos, bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación a la TV Pública y a Radio Nacional. Bueno, contanos de qué se trata este festival, te pido. Bueno, nosotros, como decía Fabi, estamos unidos por 13 kilómetros aproximadamente entre dos localidades. Y bueno, es la primera edición que se va a hacer en conjunto entre Río Turbio y 28 de noviembre con la fiesta regional de La Lenga y del Cóndor Andino. ¿Qué amerita, contame, cuando hablamos de un festival? Porque viste que todo lo que tiene que ver, Fabi, con los festivales, y lo contamos acá desde fin de 2023, cuando empezábamos a pasar por cada una de las emisoras y empezábamos en la trastienda, bueno, se va a hacer este festival acá en La Rioja, se va a hacer este festival en la Patagonia y demás. Y todo lo que eso conlleva también en la preparación y lo hermoso que es para cada una de las localidades. ¿No, Gloria? También porque se pone en juego la identidad, porque la cultura empieza a salir por los poros en la época estival en nuestro país y yo creo que hasta se puede hacer un turismo de festivales si queremos. ¿Qué significa este festival también para Río Turbio? Y la verdad que es muy importante, muy esperado, la gente espera estas fechas. Ahora que se va a unificar, bueno, vamos a tener en un solo predio, que es el Campo Ginetía de Ricardo Mendieta, en la localidad del 28 de Noviembre, donde se va a concentrar lo que van a hacer los festivales de los artistas con artistas nacionales y locales. Claro, porque tenemos no solamente escenario, te cuento, Nati, también lo que tenemos son muchas actividades culturales, deportivas. Una que nos llamó mucho la atención, ojo al piojo, es el concurso de asadoras. Ah, bueno, bueno, pará, ¿cómo no empezamos hablando de...? Asadoras de cordero. No, Fabita, pará, 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 claro, hay cosas importantes de las que hablar. Claro, perdón, obviamente el escenario, los artistas locales que tenemos acá es sumamente importante, pero esto es la primera vez que se va a estar realizando, por lo menos en este extremo de Santa Cruz. Me gusta, Fabita, porque me conoces muchísimo. A ver, necesito que Gloria nos cuente todo. Es la primera vez, me imagino, que va a estar esta competencia en trazadoras. Sí, así es. Esto sería el viernes 8 de marzo, a las 10 de la mañana empieza. Así que van a ser grupos de a dos o de una, depende cómo se vayan... Ah, mirá, parejas puede ser, bien. Sí, parejas pueden ser, sí. Perfecto. ¿Y cómo surge, Gloria? ¿Empezó a haber una demanda también o formó parte de una iniciativa de la organización? Sí, fue una iniciativa del director de Cultura de 28. La idea fue de él y, bueno, me la comentó a mí y también al intendente. Así que dijimos que sí, porque la verdad que es algo muy novedoso y que también se está esperando. No, pero aparte, ¿sabes lo que pienso, Fabi? A ver, decime también qué opinás. Es una vidriera. Digo, eso pasa mucho en nuestro país, ¿viste? Cuando alguno de los festivales empieza a animarse a hacer cositas por fuera de la tradición. Bueno, después empieza entonces el concurso de asaderas, ¿no? En otras provincias, en La Rioja, en Catamarca. Está buenísimo. Está genial, está genial. Además, bueno, en el momento, el miércoles pasado, este miércoles, se hizo el lanzamiento oficial. Y justamente el secretario de Cultura comentaba que es totalmente innovador y hay muchas mujeres que se animan al asador, no solamente a hacer en Estaca o en La Cruz el Cordero, sino a hacer distintos tipos. Por favor. Difícil. Ya, por si cocinar es complicadísimo. Pero hay muchas cosas que las mujeres se animan. Bueno, perdón. Escuchame, escuchame. El asado a La Cruz es difícil. Es difícil. Empezamos en Formosa, escúchame, empezamos en Formosa porque hoy es 29 y hablábamos de los ñoquis y nos decía estofado de chivito. Así que escúchame eso, ¿entendés? Pero imaginate un cordero a La Cruz, ¿no? Yo con suerte llego, podría, podría. No sé si me animo a la competencia, pero yo un asado te hago, ¿eh? No tengo ningún problema. ¿Sabés que yo justo le estaba diciendo luego? Necesito la compañera. Yo voy en representación de la radio, definitivamente. Necesito la compañera que lo haga. Yo hago la parte logística. Vos estás ahí, claro, viendo que todo salga bien, digamos, ¿no? Por supuesto. Como la Susanita. Voy relatando. Estás ahí como, Susanita, tráeme la sal gruesa, tráeme el chimichurri, ¿no? Estás para esa. Con los mates. Claro, Fabi. Es clave, es clave tu lugar. Es clave tu lugar también. Le quiero preguntar a Gloria, ¿por qué se decidió unificar? Contaban, ¿no? La unificación también y de esa manera hacerlo ahora en el predio. ¿También fue una demanda? ¿O lo pensaron ustedes para esto, seguir aunando la cultura hacia adentro? Sí, yo creo que fue una gran oportunidad unificar, ya que somos una cuenca carbonífera y ambos intendentes y las gestiones, sí, bueno, tenemos buena relación entre ambas localidades y es una buena oportunidad para unificarlos. Nati, permíteme agregar. A nosotros nos unen muchas cosas, no solamente la empresa ICRT, tenemos una cultura muy similar entre ambas localidades. Si bien nosotros por ahí potenciamos a nivel turístico la lenga, ellos el cóndor andino, en otras gestiones otros intendentes intentaban como mantener esta distancia cuando a nosotros nos unen desde las familias, los centros culturales, las actividades deportivas. Y la realidad es que no es 28 por un lado, Río Turbio por el otro, sino somos, como te decía al comienzo, la cuenca carbonífera. Y de esta manera, y atinado a ambos intendentes, están preguntando en función a esto, ¿no? Trabajando en pos de una cuenca unificada y sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con potenciar la cultura, el turismo, que en definitiva termina beneficiando a ambas localidades. Totalmente, Fabi, totalmente. Sabés que me está llegando un mensajito y le voy a dar cabida. A ver, el cóndor andino, bueno, por supuesto, todos sabemos. Yo sé lo que es la lenga, pero quizás hay alguien del otro lado que no sabe, Gloria, ¿qué es? ¿Le podemos explicar también? Es un árbol típico de aquí, de esta zona. Perfecto. Tiene una hoja muy particular que tiene unas hendiduras y es típico. De estas hojas se puede hacer hasta el té de lenga. Eso te iba a decir. Yo alguna vez probé té de lenga, por eso digo, y sabía de dónde venía. Entonces digo, bueno, por las dudas, también preguntamos para quienes están del otro lado, porque de eso se trata, ¿no? Cuando desde Buenos Aires nos vamos metiendo en distintas emisoras para que nos cuenten. Bueno, ¿cuándo es esto? ¿8 y 9 de marzo? Sí, 8 y 9 de marzo, el festival va a estar centrado en 28 de noviembre. Y hay actividades deportivas y culturales en ambas localidades. Tenemos un triatlón, concurso de fotografía, bueno, el concurso de asadoras. El maestro chef. El maestro chef. Fogatas también. Ah, fogatas, guitarreada. Y en cuanto a los artistas, ¿ya está todo confirmado? ¿Se puede espoilear algo o no espoileamos nada mejor? Sí, los artistas nacionales, uno es Juan Fuentes y el otro Sebastián Mendoza. Nacionales. Perfecto. Ese es el line-up que va a tener entonces el festival. Compañeras, muchísimas gracias. Gloria, un gustazo. Ojalá salga todo hermoso. Seguramente vamos a estar hablando o antes o después. Así que ojalá tengamos imágenes para mostrar a través de Aire Nacional lo que fue el festival también en Río Turbio. Les mando un abrazo grande. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Beso, beso. Cuatro minutos para llegar a las nueve de la mañana. Señoras y señores, recorrimos la Argentina a través de las cuarenta y nueve. Recorrimos la Argentina a través de las distintas emisoras porque de eso se trata Aire Nacional.